...población boliviana y ahora también el presidente de Bolivia está hablando a su pueblo. De juntas vecinales, los movimientos sociales, petroleros, mineros, al movimiento campesino... ...ponchos verdes, ponchos rojos, a todas nuestras autoridades municipales... ...asambleístas departamentales, concejales, asambleístas nacionales... ...como siempre es una gran alegría vernos juntos, autoridades nacionales, con nuestros movimientos sociales. Pero también, hermanas y hermanos, un día histórico va a ser inolvidable... ...porque aquí está nuestro hermano presidente de Venezuela, hermano Maduro... ...como dijimos la última vez, Maduro dale duro contra el imperio. También nos visita hermano Rafael Correa, presidente de Ecuador... ...un aplauso cariñoso por su presencia... ...el hermano de Brasil, de Argentina... ...la hermana Cristina ya va llegando... ...hermano Mujica está en el hotel y ya llegó... ...es decir, un movimiento, Surinam... ...un movimiento de presidente de gobiernos... ...que tiene en principio de aliviar a nuestros pueblos... ...desde... ...Nicaragua, Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia... ...junto a los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Al ver esta concentración... ...y al escuchar... ...tantos mensajes... ...movilizaciones... ...oraciones de las distintas iglesias... ...católicas, metodistas, evangélicas... ...estado de emergencia... ...en los distintos sindicatos de base... ...de trabajadores, obreros... ...de campesinos, indígenas originarias... ...no solamente en Bolivia... ...sino en muchos países de América Latina y del Caribe... ...demuestran... ...que el pueblo latinoamericano... ...el pueblo caribeño... ...los pueblos de base... ...son antiimperialistas y anticapitalistas. Me ha sorprendido... ...los distintos movimientos sociales... ...movilizados de emergencia... ...juventudes, universitarios... ...presentes acá... ...demuestran, hermanas y hermanos... ...acá luchamos por nuestra liberación... ...luchamos por nuestra dignidad... ...y por nuestra soberanía. Yo decía ayer en la noche... ...esta mañana también... ...hermanos presidentes... ...de Ecuador y de Venezuela... ...presentes acá... ...autoridades... ...de Brasil... ...después de la reunión que tuve... ...con el presidente de Rusia... ...Vladimir... ...Putin... ...me volvía... ...me retornaba muy contento... ...porque un país... ...como Rusia... ...nos da importancia... ...nos da valor... ...y va a haber inversiones... ...de las empresas del Estado... ...de Rusia... ...como socios... ...en tema de hidrocarburos... ...y no sólo serán... ...algunas empresas europeas... ...latinoamericanas... ...como socios... ...me ha sorprendido... ...esa posición... ...del gobierno del presidente de Rusia... ...pensando venía... ...cuánto invertirán... ...cuántos serán los resultados... ...saben nuestros hermanos... ...presidentes de Ecuador... ...de Venezuela... ...de Argentina... ...después de la nacionalización... ...de los hidrocarburos... ...hemos mejorado la economía nacional... ...ahora estamos mejor que antes... ...antes cuando decidía... ...sobre las políticas económicas... ...el Fondo Monetario Internacional... ...el Banco Mundial... ...estuvimos totalmente mal... ...siempre con... ...déficit fiscal... ...ahora tenemos superávit... ...antes los gobiernos... ...se prestaban plata... ...para pagar... ...sueldos y aguinaldos... ...ahora no nos prestamos... ...para pagar... ...sueldos ni aguinaldos... ...pero con las nuevas inversiones... ...sigue mejorando la economía... ...y con nuevos socios... ...pensando hermanas y hermanos... ...van a seguir mejorando la economía... ...y ahí aparece... ...este bloqueo... ...esa información... ...que no podíamos entrar... ...al territorio de Francia... ...nos ha sorprendido... ...y obligado a retornar... ...y a aterrizar de emergencia... ...en Viene Austria... ...y nos preguntamos ahora... ...qué hacemos... ...y quiero contarles... ...aparece... ...sorpresivamente... ...el embajador... ...de España... ...con sede... ...en Viena Austria... ...y con dos personeros... ...de la embajada de España... ...el primero me dice... ...que tenemos que revisar... ...el avión... ...de la presidencia... ...yo digo... ...porque tiene que revisar... ...que estaba en contacto... ...permanente... ...con el vicecanciller... ...de España... ...yo le dije... ...y conozco a ese señor... ...escuché en las informaciones... ...periodísticas... ...ese agente norteamericano... ...yo dije... ...que somos muy respetuosos... ...a las convenciones internacionales... ...a los acuerdos internacionales... ...por tanto no tengo... ...a quien llevar... ...a Bolivia... ...entonces cuando lo dije eso... ...me dice que va a preguntar... ...a su vicecanciller... ...se levanta, se va... ...de esa pequeña oficina... ...donde estuvimos... ...en el aeropuerto de Viena, Austria... ...vuelve, me dice... ...no... ...había sido acuerdo de cancilleres... ...revisar el avión... ...nuestro hermano canciller... ...no me ha informado eso... ...yo dije... ...no puede revisar... ...si usted no me cree a mí... ...usted me está tratando... ...de que el presidente Evo... ...es mentiroso... ...yo le dije... ...los presidentes no mentimos... ...y ustedes saben... ...hermanas y hermanos... ...esa ley cósmica... ...de nuestros antepasados... ...ahora está constitucionalizado... ...el Amazuba... ...a Mayulla... ...y a Maquella... ...yo dije... ...no vamos a mentir a nadie... ...otra vez... ...sale... ...para preguntar... ...a su vice canciller... ...el embajador... ...y nuevamente me dice... ...nos tiene que invitar... ...dentro de su avión... ...un cafecito... ...tomaremos un cafecito... ...para verificar... ...yo le dije... ...entonces usted me está tratando... ...delincuentes... ...sólo a los delincuentes... ...pueden revisar... ...yo no soy ningún delincuente... ...y usted no va a revisar... ...el avión de la presidencia... ...es decir... ...hermanas y hermanos... ...en este tiempo... ...que nos controle... ...que nos revise... ...que entre el avión... ...yo no podía entender... ...esa mentalidad colonialista... ...aunque no tengo ninguna resistencia... ...claro... ...pilotos... ...evo Morales... ...si ustedes quieren revisar a la fuerza... ...pueden hacerlo... ...acá no vamos a ver ninguna resistencia... ...claro... ...cómo podemos resistir una operación... ...militar... ...policial... ...se asustó... ...tampoco se atrevió a revisar... ...de manera forzosa... ...y después me dice... ...bueno otra vez... ...va a llamar... ...a su canciller... ...o vice canciller... ...y dice... ...puede conversar con el vice canciller... ...y yo no tengo nada que hablar con su vice canciller... ...si quiere que me llame... ...so presidente... ...y no su vice canciller... ...y finalmente dice... ...después de conversar otra vez... ...me dice... ...a las nueve de la mañana... ...decién vamos a informar... ...si se va o no se va... ...porque vamos a hablar... ...con otros amigos... ...quienes eran sus amigos... ...de España... ...bueno tiene derecho... ...a conversar con sus amigos... ...aunque pregunte... ...¿quiénes son sus amigos? ...es Portugal... ...es Francia... ...es Italia... ...no me dijo nada... ...quisiera saber... ...¿quiénes son sus amigos? ...hermanas y hermanos... ...vuelvo a las nueve y media... ...diez de la mañana... ...me dice... ...un poco preocupado... ...asustado... ...nervioso... ...dice... ...no... ...tiene libre para irse... ...ya no pretendió ni revisar... ...es decir... ...si yo aceptaba la revisión... ...después de unas dos horas... ...de aterrizaje... ...en Viena Austria... ...me venía... ...pero tampoco... ...vamos a dar gusto... ...a España... ...a ningún país... ...menos Estados Unidos... ...quien estén revisando... ...para... ...querer salir rápidamente... ...tenemos dignidad... ...tenemos soberanía... ...somos orgullosos... ...de nuestra patria... ...de la patria grande... ...y jamás nos vamos a someter... ...a esas insinuaciones... ...a esa forma de chantajes... ...compañeras y compañeros... ...las semanas pasadas... ...hemos escuchado... ...desde Estados Unidos... ...chantajeando a nuestro hermano... ...presidente Correa... ...con ATPDA... ...compañero Correa... ...orgulloso... ...con dignidad... ...rechazó... ...esas preferencias... ...arancelarias... ...nuestro respeto... ...nuestra admiración... ...compañero Correa... ...a nosotros también... ...nos han chantajeado... ...con la llamada... ...cuenta del milenio... ...si quieren cuenta del milenio... ...hay que someterlo... ...a sus condicionamientos... ...en la lucha contra el narcotráfico... ...en las privatizaciones... ...y si lo hacemos... ...no hay ATPDA... ...hemos rechazado... ...no queremos ningún... ...cuenta del milenio... ...nuestra dignidad... ...nuestra soberanía... ...gracias a Argentina... ...gracias a Brasil... ...especialmente... ...gracias a Venezuela... ...en ATPDA... ...o las preferencias... ...de las lanzanarias... ...ahora estamos mejor que antes... ...mejor que con Estados Unidos... ...no necesitamos eso... ...hermanas y hermanos... ...¿qué siento de este problema... ...de este tema que se presentó... ...hay que estudiar... ...hay que analizar... ...saben... ...de tres... ...a cuatro de la tarde... ...del dos de julio... ...hora boliviana... ...me hacen volver... ...me hacen aterrizar... ...obrigado... ...en Viena... ...y a las... ...seis... ...o siete de la noche... ...ahora boliviana... ...los representantes... ...de la embajada... ...de Estados Unidos... ...en Bolivia... ...estaban entregando... ...una nota... ...una nota a la cancillería... ...pidiendo... ...extadicción... ...de ese norteamericano... ...no se puede entender... ...qué es... ...qué estaban haciendo... ...de verdad... ...no puede entender todavía... ...que es una maniobra... ...es una intimidación... ...estamos convencidos de eso... ...pero también... ...estudié a su día... ...estaba reflexionando... ...creo nuestro delito... ...nuestro pecado... ...es ser indígena presidente... ...y sobre todo... ...antiimperialista... ...ese es nuestro pecado... ...hermanas y hermanos... ...no aceptan... ...que nosotros podemos... ...gobernar mejor... ...que los neoliberales... ...no entienden eso... ...pero también... ...qué siento... ...como decía anoche... ...usan a su agente... ...para intimidar... ...para callar... ...para amedrentar... ...para escarmentar... ...américa latina... ...y el Caribe... ...no quieren... ...no quieren... ...no quieren... ...que haya... ...esta liberación... ...de los pueblos... ...de América Latina... ...y del Caribe... ...a la cabeza... ...de sus presidentes... ...gobiernos... ...partidos... ...anticapitalistas... ...a ver... ...una reflexión... ...hermanas y hermanos... ...antes... ...que hacían... ...ganaban... ...partidos... ...antimperialistas... ...a veces ni bien... ...están tomando posesión... ...golpes de Estado... ...dictaduras militares... ...ahora que no... ...el pueblo rechaza... ...cualquier golpe de Estado... ...fracasan... ...golpes de Estado... ...¿qué hacen? ...tratan de dividir... ...a los movimientos sociales... ...y justificar... ...una intervención... ...de la OTAN... ...o de algunos organismos... ...internacionales... ...y cuando no pueden... ...también dividirnos... ...lo que hacen es... ...cómo desgastar... ...con... ...a presidente... ...para gobiernos... ...antiimperialistas... ...con... ...falsos pretextos... ...mentiras... ...engaños... ...amedrentarnos... ...y cuando no pueden... ...compañeras y compañeros... ...yo siento que... ...se arrepienten... ...de lo que hacen... ...yo quiero comentarles... ...hermanos presidentes... ...cuando por primera vez... ...he sido candidato... ...de presidencia... ...el 2002... ...que dijo el embajador... ...embajador de Estados Unidos... ...Manuel Rocha... ...dijo... ...no voten... ...para Evo Morales... ...Evo Morales... ...es el... ...Vigladen Andino... ...y los cocaleros... ...los talibanes... ...si votan... ...para Evo... ...no va a haber... ...cooperación... ...e inversión... ...y ahora... ...todo lo contrario... ...más inversión... ...y más cooperación... ...compañeras y compañeros... ...tratan de derrotarnos... ...democráticamente... ...no pueden... ...tratan de amedrentarnos... ...intimidarnos... ...tal vez pensando... ...que va a desgastar... ...a este momento político... ...de liberación... ...y desgastar tal vez... ...para que vuelvan... ...los neoliberales... ...y otra vez entreguen... ...nuestras empresas... ...nuestros recursos naturales... ...a las transnacionales... ...como lo hicieron... ...ese busca... ...y siguen fracasando... ...por eso... ...hermanas y hermanos... ...yo he llegado a la siguiente conclusión... ...que es tan importante... ...la unidad... ...la unidad de los movimientos sociales... ...este proceso... ...esta revolución democrática... ...cultural... ...basa en los movimientos sociales... ...en especial... ...saludamos a la dirección... ...del MAS compañeras... ...la vicepresidenta... ...están nuestros dirigentes nacionales... ...de CESU-CB... ...Bartolinas... ...mineros... ...vecinos... ...SIDOP... ...compañera... ...Hurtado... ...petroleros... ...casi todos... ...todos... ...esa es la gran diferencia... ...con algunos... ...partidos de izquierda... ...en todo el mundo... ...aquí son los movimientos sociales... ...en especial... ...y mientras... ...estemos unidos... ...y organizados... ...y cuando fuera necesario... ...movilizados... ...con esa unidad... ...hermanas y hermanos... ...vamos a seguir derrotando... ...estas clases de conspiraciones... ...internas y externas... ...conspiraciones... ...que vienen... ...desde el imperialismo norteamericano... ...la unidad... ...unidad... ...es la derrota... ...de la derecha... ...en Borivia... ...la unidad... ...es la derrota... ...del imperialismo norteamericano... ...algunos compañeros... ...esta mañana... ...temprano... ...estuvimos reunidos... ...con jefe de bancada... ...del MAS... ...IPCP... ...y esos mensajes... ...de algunos... ...que vamos a estudiar... ...por supuesto... ...compañeras y compañeros... ...si fuera necesario... ...cerrar la embajada... ...de Estados Unidos... ...en Bolivia... ...no necesitamos... ...embajada de Estados Unidos... ...no necesitamos... ...sobre texto... ...de cooperación... ...de relación diplomática... ...que vengan a conspirarnos... ...desde adentro... ...desde afuera... ...ya se va a USAID... ...se ha ido el embajador... ...de Estados Unidos... ...se ha ido la DEA... ...de Estados Unidos... ...se ha ido la DEA... ...seguramente hay CIA... ...infiltrados por aquí... ...por allá... ...para hacer espionaje... ...ojalá... ...haya mayor madurez... ...a mí... ...no me temblaría la mano... ...de cerrar... ...para cerrar la embajada... ...de Estados Unidos... ...tenemos dignidad... ...tenemos soberanía... ...sin Estados Unidos... ...estamos mejor... ...políticamente... ...democráticamente... ...sin el... ...Banco Mundial... ...sin el Fondo Monetario Internacional... ...estamos mejor... ...económicamente... ...por tanto... ...no necesitamos a ellos... ...tenemos otros aliados... ...primero... ...nuestros presidentes... ...de América Latina... ...y al Caribe... ...segundo... ...hermanas y hermanos... ...yo decía... ...el presidente de China... ...me recibe... ...no recibe... ...presidente de Rusia... ...algunos presidentes de Europa... ...pero Estados Unidos... ...no... ...no es que estamos rogándonos... ...ni queremos hablar... ...pero si hay... ...diplomacia... ...si hay relaciones... ...diplomáticas... ...las reuniones... ...con todos los presidentes... ...no quisieran... ...no quieren... ...felizmente... ...no quieren... ...no estamos rogándonos... ...sino más bien... ...compañeras y compañeros... ...con esa dignidad... ...esa dignidad... ...esa lucha por la dignidad... ...nos dejaron... ...nuestros antepasados... ...nuestros líderes... ...por la independencia... ...hermanas y hermanos... ...hay que mantenerlos... ...hay que cuidarlos... ...y se presente la unidad... ...de todos los movimientos sociales... ...yo llego... ...también a la siguiente conclusión... ...por ejemplo... ...ahora no solamente unidos... ...en Bolivia... ...sino unidad... ...de los movimientos sociales... ...de América Latina... ...hemos escuchado... ...llamadas telefónicas... ...de tantos... ...momientos sociales... ...sus mensajes... ...depudiando... ...esa actitud... ...de algunos países de Europa... ...pero impuestos... ...por el gobierno de Estados Unidos... ...yo no puedo entender... ...de verdad... ...algunos países de Europa... ...que sean tan... ...tan sometidos... ...al gobierno de Estados Unidos... ...por lo menos yo escuché... ...que los países... ...de Europa... ...son defensores... ...de la democracia... ...defensores... ...de los derechos humanos... ...que respetan... ...los convenios... ...los tratados internacionales... ...con este hecho... ...hacen todo lo contrario... ...porque su... ...su gendarme... ...manda... ...y los peones... ...acatan lo que dice Estados Unidos... ...una vergüenza... ...para algunos países... ...de Europa... ...hermanas y hermanos... ...a los movimientos sociales... ...a los hermanos presidentes... ...creo seriamente... ...debamos debatir... ...el tema de dignidad... ...y soberanía... ...UNASUR... ...no solamente debe defender... ...la democracia... ...defender la soberanía... ...de todo el pueblo latinoamericano... ...y creo que a la cabeza... ...de algunos presidentes... ...que están acá presentes... ...algunos... ...que no están presentes... ...juntos a los movimientos sociales... ...ahora la lucha... ...no solamente debe ser... ...para liberar a Latinoamérica... ...el Caribe... ...sino también... ...desde acá... ...a liberar... ...a los pueblos de Europa... ...con los movimientos sociales de Europa... ...todos los países tienen... ...soberanía y dignidad... ...no es posible... ...por culpa de nuestros presidentes... ...que los gobiernos estén sometidos... ...a gobiernos de Estados Unidos... ...son tiempos... ...estamos en tiempos de pueblos... ...y no de imperios... ...aquí tienen que acabarse... ...las uniarquías... ...las monarquías... ...y las jerarquías... ...son de pueblos... ...estos procesos revolucionarios... ...en América Latina... ...y debe ser en el mundo... ...hermanas y hermanos... ...me informan... ...ya llegó la hermana presidenta... ...de Argentina... ...un aplauso para la hermana presidenta... ...de Argentina... ...en diez minutos... ...puedo estar acá... ...les pido por favor... ...hermanas y hermanos... ...un poco de paciencia... ...en diez minutos... ...estará también... ...hermana presidenta de Argentina... ...para saludar... ...a este pueblo... ...cochabambino... ...al pueblo boliviano... ...entonces... ...si nos damos cuenta... ...hermanos... ...hermanas... ...nuestra lucha... ...va más allá... ...de América Latina... ...y la presencia... ...de nuestros hermanos presidentes... ...es tan importante... ...para unirnos... ...todos los movimientos sociales... ...de América Latina... ...y al Caribe... ...yo quiero expresar de verdad... ...mi respeto... ...mi admiración... ...los hermanos presidentes... ...Rafael Correa... ...Maduro... ...Cristina... ...Ortega... ...me llamaron... ...permanentemente... ...compañero Rafael... ...me ha llamado... ...cuatro veces... ...un aplauso... ...al compañero Rafael Correa... ...igualmente... ...compañero Maduro... ...compañero Cristina... ...como es... ...abogada... ...legalmente... ...estudiando... ...qué salida jurídica... ...compañero... ...a este problema... ...que se presentó... ...llamaba... ...que llamaba... ...estaba con el ministro... ...de defensa... ...otro abogado... ...más conocido... ...aquí... ...los dos abogados... ...son conocidos... ...como plátanos... ...siempre medio chueco... ...conversando... ...explicaciones... ...orientaciones... ...de algunos cancilleres... ...compañero Patiño... ...canciller de Ecuador... ...me llamó telefónicamente... ...compañero... ...canciller de... ...Jauva de Venezuela... ...a ver... ...con qué... ...convenios internacionales... ...estamos respaldados... ...como presidente... ...para trasladarnos... ...en todo el mundo... ...algunos cancilleres... ...algunos presidentes... ...que decían... ...en base a los convenios... ...internacionales... ...inclusive... ...donde hubieran... ...guerros... ...de enfrentamientos... ...el presidente... ...el avión del presidente... ...pueden pasar... ...sin ningún problema... ...sonas de guerra... ...yo no sé... ...qué querían hacer... ...presidentes de Europa... ...o gobierno de Europa... ...lamentamos mucho... ...ese serbelismo... ...hacia... ...gobierno... ...de Estados Unidos... ...hermanas y hermanos... ...saludar de verdad... ...esta gran unidad... ...esa movilización... ...permanente... ...todas... ...todos los problemas... ...que se presentan... ...solo estamos ganando... ...con los movimientos sociales... ...recordarán ustedes... ...2008... ...cuando la derecha... ...los neoliberales... ...no querían aprobar... ...la Constitución... ...en este coliseo... ...con la central obrera boliviana... ...con todos los sectores sociales... ...con el movimiento socialismo... ...instrumento político... ...por la soberanía de los pueblos... ...el Partido Comunista... ...el Partido Socialista... ...planificamos... ...una marcha... ...una marcha de Caracollo... ...la paz... ...para hacer aprobar... ...la Constitución... ...esa ha sido la marcha... ...más grande... ...en toda la historia de Bolivia... ...esa marcha... ...no creo que más... ...se repita... ...más de un millón de marchistas... ...para hacer aprobar... ...la Constitución... ...y el último día... ...cómo reventó la paz... ...una movilización... ...pacífica... ...bien organizada... ...bien planificada... ...a obligar al Congreso... ...apruebe una ley... ...para consultar al pueblo boliviano... ...la nueva Constitución... ...es decir... ...recordar... ...la unidad... ...de los movimientos sociales... ...con el instrumento político... ...por la soberanía de los pueblos... ...se presenta otro problema... ...de revocatorio... ...otra unidad... ...que derrotamos... ...se presenta... ...intento de golpe de Estado... ...ahí están los movimientos sociales... ...ahí está UNASUR... ...para derrotarlos... ...es decir... ...nuestra experiencia... ...es que tan importante... ...la unidad del pueblo boliviano... ...en base a la conciencia... ...esa conciencia... ...antiimperialista... ...anticapitalista... ...esa conciencia... ...que viene de nuestros antepasados... ...de recuperar nuestros recursos naturales... ...por eso hermanas y hermanos... ...yo saludo verdad... ...saludo verdad... ...esta gran... ...unidad... ...esta gran concentración... ...ayer... ...a la una de la tarde hora boliviana... ...llamé al compañero Álvaro... ...y dije... ...convoque a una concentración... ...compañero Álvaro me dice... ...no creo que llenemos el coliseo... ...me decía... ...que sea nomás en la costanera... ...bueno... ...costanera... ...entra como unos 500... ...1 mil... ...personas... ...yo digo que... ...va a levantar la costanera... ...y esta mañana me informan... ...la gente está movilizándose... ...que sea nomás en la coronilla... ...y tanta gente concentrado... ...casi desde medio día... ...un poco cansados... ...muchas gracias hermanas y hermanos... ...por esta concentración... ...en la conciencia del pueblo boliviano... ...por su dignidad y soberanía... ...y nadie nos puede cuestionar... ...si hablamos... ...de dignidad y soberanía... ...ahí... ...gracias a la lucha... ...de nuestros movimientos sociales... ...seguimos batallando... ...solo hermanas y hermanos... ...como siempre... ...unidos... ...organizados... ...movilizados... ...mejor concientizados... ...vamos a seguir derrotando... ...al imperio... ...de sus instrumentos internos... ...el neocolonialismo... ...el neoliberalismo... ...quisieran... ...volver ellos... ...no van a poder... ...yo siento de verdad... ...que hay una profunda conciencia... ...dentro del pueblo boliviano... ...para seguir profundizando... ...avanzando en esta liberación... ...no sólo de carácter social... ...ni cultural... ...sino también... ...económico... ...y financiero... ...y eso es lo más importante... ...está aquí el compañero Luis Arce... ...nuestro ministro de Economía... ...aplauso para nuestros ministros... ...de la área económica... ...de la área política... ...de la área jurídica... ...compañero ministro... ...saben ustedes... ...ministro siempre jura... ...sí jura... ...para cuidar la economía... ...pero cuando no será necesario... ...baja la mano... ...y está la plata para invertir... ...para todos los bolivianos... ...de las bolivianas... ...con mucho respeto... ...compañero Arce... ...hermanas y hermanos... ...mucha fuerza... ...saludamos de verdad... ...la presencia de nuestros presidentes... ...para ayudarme... ...para ayudarme a decir... ...que viva Venezuela... ...que viva el compañero Maduro... ...Gloria Hugo Chávez... ...que viva el compañero... ...Rafael Correa... ...que viva Ecuador... ...que viva Brasil... ...que viva Argentina... ...que viva los países de Sudamérica... ...que viva Latinoamérica... ...muchas gracias... ...el presidente Evo Morales... ...acaba de intervenir... ...ante organizaciones sociales... ...que están presentes... ...en el Coliseo de la Coronilla... ...en este acto de desagravio... ...al primer mandatario... ...boliviano... ...Evo Morales...